¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso automática! ¡Gracias al equipo de... ¡Sortan! ¡Empresa de equipo de uno! ¡Sortan! ¡Veamos! ¡Vaya! ¡Tuki! ¡Y Timmy! ¡Sortan! ¡Sortan! ¡Gracias! Y por supuesto, ¡por ahí no va a la visita! ¡Por ahí no va a la visita! Para que no se puedan abogar los diferentes señores de la transmisión, por favor, que sigan certificando una subrespectiva comunicación. Los padres, vamos a respetar lo que dicen los señores jueces, lo que dicen los señores jueces, así es que lo que ellos dicen, el que nos quedan, vamos a estar dos jueces. Y damos inicio a este gran encuentro entre Jordan versus Quintanilla, donde se van a disputar 300 dólares por lado en una red de 283. Ya sabes, transmitiéndoles, Equabolis, Holanda, S.B. ¡Excelente! Jordan está acompañado de Timmy y Tuki. Y aquí en Quintanilla le acompaña Huesos y Mojigato. Vamos a ver qué sucede en este gran encuentro. Nos encontramos en casa llena aquí, en la esquina del sabor. Diego, Diego todavía no se ubica en la cancha, se encuentra realizando la jugada. Tuki al servicio de saque. La sirve Mojigato, se eleva. ¡Excelente Chiquibomba! Buena bola por parte de Quintanilla. En esta noche se están disputando 300 dólares por lado. ¡Solo coloque! ¡Solo coloque técnico, amigos! Y aquí en la esquina del sabor nos encontramos en el sector de la Nueva Aurora. ¡Se eleva! ¡Excelente cruzada para Mojigato! ¡Salta Quintanilla! ¡Colombiana para Timmy! ¡Excelente resección por parte de Huesos! Y de Juez Central tenemos a Concha y Germán Petizo. ¡Mala bola por parte de Jordan! ¡Con la otra puerta! ¡Con la otra puerta! ¡Excelente resección de Timmy! ¡Se eleve Jordan! ¡Excelente Huesos! ¡Salta Quintanilla! ¡Chiquibomba! ¡Salta Quintanilla! ¡Excelente resección! ¡Se eleva! ¡Cambio para Jordan! ¡Alba Tetuki la resecta a Huesos! ¡Mala resección! ¡Y se acaba de pasar la línea! ¡Mogigato! ¡Punto para Jordan! ¡Excelente resección de Huesos! ¡Se eleva Quintanilla! ¡Con el descabece buena bola! ¡Mala bola por parte de Mojigato! ¡Cambio para Jordan! ¡Tuki al servicio de saque! ¡La resecta a Mojigato! ¡Se prepara Quintanilla! ¡Excelente soltada para Timmy! ¡Bien salvada de Tuki! ¡Excelente chequeo! ¡Buena bola! ¡Excelente batida por parte de Tuki! ¡Y comienzan a subir las apuestas! ¡Buena restricción de Tuki! ¡Salta la Timmy! ¡Se queda en la red de Jordan! ¡Cambia para Quintanilla! ¡Excelente resección de Tuki! ¡Se eleva! ¡Buena restricción de Mojigato! ¡Salta! ¡Se eleva Quintanilla! ¡Se eleva Quintanilla! ¡Chiquibomba para Huesos! ¡Huesos solo con raqueta! ¡Se queda en la red Quintanilla! ¡Excelente batida por parte de Timmy, pero lamentablemente pasa rozando esa red! ¡Excelente resección de Timmy! ¡Excelente resección de Timmy! ¡La alza! ¡Se eleva! ¡Bien cruzada por parte de Jordan! ¡Tuki al servicio de saque! ¡La recepta! ¡Mongi! ¡Huesos! ¡Se eleva! ¡Quintanilla! ¡Excelente descabezada! ¡Buena bola! ¡Huesos al servicio de saque! ¡La recepta! ¡Tuki solo con raqueta! ¡Bola pasada para Mojigato! ¡Nuevamente Quintanilla! ¡Buena restricción! ¡Se eleva! ¡Con el descabezado Jordan recupera el cambio! ¡Excelente batida por parte de Timmy! ¡Se eleva Quintanilla! ¡No la puede controlar Timmy! ¡Estamos recién calentando en este primer quince! ¡Puesos al servicio de saque! ¡La recepta Timmy! ¡Tuki la alza! ¡Con el centro largo! ¡Excelente resección! ¡Se eleva! ¡Huesos! ¡Está en el centro largo! ¡Nuevamente Quintanilla! ¡Punto más para Quintanilla! ¡Huesos al bate! ¡Bate tres de recibe dos! ¡La alza! ¡Tuki se eleva Jordan! ¡Excelente! ¡No vale la restricción por parte de Quintanilla! ¡Tuki al servicio de saque! ¡La recepta Mojigato! ¡La alza huesos! ¡Se eleva! ¡Con el centro corto! ¡Excelente resección! ¡De Tuki! ¡Jordan con la chiquibomba! ¡Una oportunidad más para Quintanilla! ¡Buena resección de Timmy! ¡Se eleva! ¡Con el descabece! ¡Punto para Jordan! ¡La recepta Mojigato! ¡Se eleva! ¡Con brazo izquierdo Jordan! ¡De primera! ¡La segunda! ¡Buena resección de Tuki! ¡Se eleva nuevamente Jordan! ¡Mojigato está en el centro corto! ¡Salta Quintanilla! ¡En la esquina de las almas! ¡Buena bola! ¡Buenas! ¡Con el centro largo Mojigato! ¡Buena resección de Tuki! ¡Amigos! ¡Cambio y cambio! ¡Tuki al servicio de saque! ¡La receita Mojigato! ¡Nos encontramos 3 al 3! ¡Excelente resección! ¡Bola pasada! ¡Una bola más para Quintanilla! ¡Chiquibomba! ¡Buena bola! ¡Mojigato la batida! ¡La receita! ¡Timi la alza! ¡Con el descabece! ¡Buena bola! ¡Tuki al servicio de saque! ¡La receita huesos! ¡Mojigato la alza! ¡Mala bola! ¡Vamos a ver qué sentencia! ¡El juez de línea! ¡Concha! ¡Buena bola! ¡Al bate huesos! ¡La receita! ¡Timi! ¡Tuki! ¡No vale la recepción! ¡Por parte de Quintanilla! ¡Demasiado agarrada! ¡La receita! ¡Se eleva Quintanilla! ¡Con el centro corto! ¡Huesos al servicio de saque! ¡La receita! ¡Tuki! ¡Timi la alza! ¡Se eleva Jordan! ¡Excelente! ¡Chiquibomba! ¡La receita! ¡Mojigato! ¡Excelente! ¡Recepción de Jordan alza! ¡Tuki! ¡La caída de la hoja! ¡Tuki! ¡Al servicio de saque! ¡La receita! ¡Mojigato! ¡Se prepara Quintanilla! ¡Con el centro largo! ¡Jordan! ¡Timi con raqueta! ¡Excelente! ¡Recepción de huesos! ¡Nuevamente! ¡Quintanilla! ¡Chiquibomba para Jordan! ¡Yo mismo voy! ¡Le dice! ¡Con el centro corto! ¡Para la 3 María! ¡Tuki! ¡A la batida! ¡La receita! ¡Mojigato! ¡Se prepara Quintanilla! ¡Excelente! ¡Soltada! ¡Le sorprendieron a Tuki! ¡Excelente! ¡Excelente recepción de Timmy! ¡Tuki! ¡Salta Jordan! ¡Mojigato! ¡Huesos está en la volada! ¡Excelente! ¡Con raqueta Jordan! ¡Nuevamente se eleva! ¡Cortita para Mojigato! ¡Se prepara Quintanilla! ¡Excelente recepción! ¡La alza desde fuera! ¡Bola pasada! ¡Por parte de Tuki! ¡Tuki! ¡Al bate huesos! ¡Al bate huesos! ¡La receita Timmy! ¡Tuki la alza! ¡Con sutileza! ¡La deja centro corto! ¡Mojigato! ¡Excelente recepción de Jordan! ¡Solo con raqueta la salva Timmy! ¡Una oportunidad más para Quintanilla! ¡Con brazo izquierdo! ¡Se eleva Jordan! ¡Excelente! ¡Chiqui bomba! ¡Buena bola por parte de Jordan! ¡Puestos 2-2! ¡Sentencia Jordan! ¡Vamos a ver qué tal le resulta esa jugada! ¡Se eleva Quintanilla! ¡Excelente! ¡Se le encuentra Timmy! ¡Se eleva Jordan! ¡Mala bola por parte de Jordan! ¡Ahí no va! ¡Bravo! 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 ¡Hueso se prepara al servicio de saque! ¡Se la intersección de Tuki! ¡Se eleva Jordan! ¡Hueso se la encuentra pero no la puede salvar! ¡Se la intersección de Mojigato! ¡Solo con raqueta! ¡Se eleva! ¡Cortita la deja para Tuki! ¡Bien salvada! ¡La alza con raqueta! ¡Corta para Mojigato! ¡Nuevamente! ¡Con el centro largo Tuki! ¡Qué gran jugador! ¡Eso sigue! ¡Buenas bolas! ¡¿Cómo vale? ¡¿Cómo la vida?! ¡Bien! 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 ¡Un historial! ¡Un historial malo! ¡Tuki se va malo la bola Tuki! ¡Vale Sartanú! ¡En los Lee! ¡Excelente sección de Timmy! ¡Tuki la cast Che ela! ¡Se eleva Jordan! ¡Cortita la deja! ¡Tírasela el cuerpo nomás! ¡Tírasela el cuerpo! Tuki al servicio de saque, la receta Huesos Se prepara Quintanilla Con el centro largo, buena bola Al bate La receta Tuki Timmy la alza No la puede controlar Mojigato Estamos jugando 300 dólares por lado Solo coloque Mojigato al servicio de saque Bate 4, recibe 6 La sirve Se eleva Jordan Buena restricción por parte de Mojigato Salta Jordan Todo eso vale Eso es coloque Mojigato solo te está magando Tuki al servicio de saque, la receta Excelente descabezada, buena bola por parte de Quintanilla Mojigato, 4 al 6 nos encontramos Buena restricción Se eleva Jordan Con el centro largo Solo con raqueta Huesos Bola pasada para Timmy Nuevamente salta Jordan Eso Timmy al servicio de saque, bate 6 Recibe 4 Excelente batida Corta Y comenzamos con los puntos de batida de Timmy Bate 7 al 4 Quintanilla la receta Se eleva Buena bola por parte de Quintanilla Mojigato al servicio de saque Bate 4 Recibe 7 Tuki la alza Se eleva Jordan Excelente Cruzada Mala bola Amigos El esférico cae fuera de la cancha Y bate 5 al 7 Timmy la alza Jordan Se eleva con el centro largo Adentro 1 a 1 Sentencia Jordan Vamos a ver que tal resulta esa jugada Se eleva Excelente Restricción por parte de Timmy Se eleva Jordan La caída de la hoja Punto más para Jordan Y bate 8 Recibe 4 Mojigato al servicio Se eleva No la mueve Controlar Timmy Huesos al servicio de saque Buena restricción Se prepara nuevamente Jordan Excelente Mojigato se encuentra en la cruzada Buena restricción de Tuki Se eleva Jordan Con raqueta Quintanilla Nuevamente salta No la puede controlar Tuki Punto para Quintanilla Excelente restricción de Timmy Se eleva Quintanilla Quintanilla está en la soltada Tuki está en el descabeza Amigos Se eleva nuevamente Jordan Mojigato Jordan Se pega su volada Solo la alza con raqueta Tuki la deja Nuevamente para Quintanilla Excelente Chiquibomba Punto más para Quintanilla Se acerca peligrosamente Se acerca peligrosamente Huesos se prepara al servicio de saque Nos encontramos Siete al ocho Excelente Timmy Se prepara Jordan Se eleva Mojigato Se pega su volada Se ayudan con la red Y pasan con raqueta Nuevamente salta Jordan Buena restricción Por parte de Mojigato Pero no la puede dominar Fijo hasta que se ponga Y bate 8 al 7 Se eleva Quintanilla Excelente Recepción Recupera el cambio Huesos Tuki Tuki al servicio de saque Puestos Los dos Dice Jordan Huesos La alza Se eleva Quintanilla Gola pasada Está distraído Timmy En esta Primer 15 Excelente batida Casi lo sorprende Tuki La alza Se eleva Jordan La receta La alza Se eleva Bien votada Por parte de Jordan Bien salvada Una vez más Quintanilla Tuki La alza Se eleva Jordan Ponga el centro Largo Buena bola Timmy al servicio La receta Mojigato La alza Huesos Excelente recepción De Timmy Se eleva Jordan Buena bola Punto más Para Jordan Quintanilla Tuki Tuki Al servicio De saque Amigo La receta Se eleva Quintanilla No la puede Controlar Mojigato 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 Al servicio De saque Excelente recepción De Tuki La caída De la hoja Le sorprende Al trío De Quintanilla Tuki Al servicio De saque Excelente recepción De la hoja Tuki Se le encuentra Ese centro Largo Salta Jordan Una defensa Por parte de Jordan Nuevamente Se eleva Con brazo Izquierdo Quintanilla Tuki Mojigato Al bate Excelente recepción Bien salvado Amigos Ayuda Con la red El trío De Quintanilla Una oportunidad Más para Jordan Mojigato Con brazo Izquierdo Salta Quintanilla Timmy Estena soltada Salta Jordan Y se queda En la red Lamentablemente Punto Más para Quintanilla Mojigato Se prepara Al servicio De saque Jordan Se encuentra Atando Sus cordones Y bate Nueve Recibe Nueve La alza Se eleva Jordan Chiquibomba Buena bola Vamos Migo Solito Te paro Tres puntos Me falta Nueve Al nueve Nos encontramos No la puede defender Jordan No la puede defender Jordan Mojigato Tenemos al servicio De saque Se encuentra Haciendo la jugada A la batida Tenemos a Mojigato Bate nueve Recibe nueve La alza Tuki Salta Jordan Excelente recepción De huesos Se eleva Quintanilla Buena defensa De Timmy Cambio Para Jordan Excelente recepción De huesos La sirve Se eleva Quintanilla No la llega Timmy Esa bola Complicadísima La receta Timmy Tuki La alza Se eleva Jordan Con el centro Corto Mojigato Cambio Para Jordan Albate Timmy La receta Se eleva Quintanilla Excelente Chequeada Buena bola Por parte De Quintanilla Bate nueve Recibe nueve La alza Timmy Jordan Con el centro Largo Excelente Batida Por parte De Timmy Se eleva Quintanilla Cortita Para Timmy Nuevamente Salta Jordan Ahí mismo Fue más fuerte Más fuerte Y bate Diez Recibe nueve La alza Mojigato Excelente Soltada Bien Botada Por parte De Jordan Que gran Salvada Nuevamente Salta Quintanilla Se le encuentra Timmy Se eleva Buena defensa Por parte De Mojigato La defiende Esa bola Ya parecía Templada Y bate nueve Al ocho Excelente Recepción De Quintanilla Se eleva Buena defensa La alza Tuki Mojigato Se le encuentra Solo con Raqueta Salta Quintanilla Con el descabe Tuki Nuevamente Jordan Bate nueve Recibe Ocho Salta Quintanilla Excelente Centro Corto Le sorprendieron Al trío De Jordan Mojigato Se prepara Al servicio De Saker Excelente Recepción De Timmy La alza Tuki Con el centro Corto Cambio Y cambio Y bate Timmy Nueve Al ocho Le descontrolan A hueso Buena defensa De Timmy La alza Tuki Se eleva Punto más Para Jordan Borrados Para Jordan Amigos Arriesgo La batida La batida Timmy Se queda En la red Excelente Recepción De Timmy Alza Tuki Excelente Chiquibomba Buena bola Por parte De Jordan Timmy Al servicio Saque La receta Se eleva Quitanilla No la puede controlar Tuki Huesos Al servicio De Saque La receta Tuki La alza Se eleva Jordan No la puede controlar Mojigato Cambio Y cambio Timmy Al bate Excelente Recepción De Huesos Manos abiertas De Timmy No la puede controlar Cambio Y cambio Mojigato La receta Timmy Tuki La alza Jordan Con el centro Largo Excelente Chequeo Tuki Al servicio De Saque La receta Mojigato La alza Salta Excelente Centro Corto Cambio Y cambio No finaliza Este primer 15 Excelente Batida Por parte De Huesos Se eleva Y cruzada Por parte De Jordan Vamos a ver Si realiza El último Punto De este Primer 15 Tuke Al servicio De Saque Buena Recepción De Mojigato Se eleva Jordan Mala bola Por parte De Jordan No puede Realizar Ese último Punto Se complica Las cosas En este Primer De 15 Cambio Para Jordan Excelente Batida Por parte De Tim Le descontrola Salta Quintanilla Buena Defensa La lleva Con las Justas El huesos Y el que no sabe Repite Cambio Para Quintanilla Excelente Recepción De Timmy La alza Tuke Jordan Cortita La deja No la llega Mojigato No le va Quintanilla Timmy Se le encuentra Amigos Salta Tuke La deja Cortita Para Mojigato Le descontrola Buena Recepción De Jordan Solo la alza Con raqueta Timmy Con el centro Largo Nuevamente Quintanilla Como la falla No puede ser No puede rematar Este último Punto Cambio Para Quintanilla Quintanilla Al servicio De saque Bate 9 Recibe 11 La alza Tuke Se eleva Jordan Excelente Interextensión De Quintanilla Salta Cortita La deja Para Timmy Una más Para Jordan Con brazo izquierdo Quintanilla Se eleva Chiquibomba Con raqueta Solo la deja Cortita Para Mojigato Nuevamente Salta Quintanilla Excelente Tuke Con brazo derecho Se eleva Jordan Tienes Cabezada Cambio Y cambio Juega Juega Centrado Tuki Juega Centrado A la batida La recepta Mojigato Huesos La alza Se eleva Bien Descabezada Por parte De Quintanilla Huesos Se prepara Al servicio De saque La recepta Timmy Tuki Salta El negrito Nuevamente Se eleva Quintanilla Excelente Tuki Se eleva Jordan La pone En la esquina Del volador Nuevamente Quintanilla Punto Y punto Para Quintanilla Se acerca Peligrosamente Ha sido Contagioso De no hacer Un punto Que quiere Se me parece Alguien Que no puede Hacer un punto Ha sido Contagioso De no poder Ganar En el once Excelente Tuki Se le encuentra Se eleva Cambio Para Jordan Vamos 11 al 10 Nos encontramos No puede Hacer El último Punto Excelente Recepción De huesos Se eleva Quintanilla Cambio Para Quintanilla Bien que me hiciste Acuerdo Buena Recepción De Tuki Se le encuentra Quintanilla Se ayuda Con la red Amigos Excelente Con el Descabece Timmy Nuevamente Salta Jordan Mojigato No la puede Controlar Timmy Bate once Recibe Diez Excelente De excepción De Jordan Solo la Alza Con Roqueta La deja Con el centro Corto Se eleva Quintanilla Y se quede En la red Acaba De ganar Este primer Quince Jordan Y damos Inicio Al segundo Quince La receta Tuki Se eleva Jordan Excelente Recepción De Quintanilla Solo con Raqueta Mojigato Soltadita Para Timmy Nuevamente Se eleva Jordan Excelente Recepción Salta Quintanilla Chiquibomba Nuevamente Se eleva La cortita Cambio Para Jordan En este Segundo Quince Muévele 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 No la puede Controlar Punto Más Para Jordan Bate Uno Recibe Cero Excelente Recepción De Timmy Alza Tuki Con Raqueta Bola Pasada Para Mojigato Nuevamente No le vean A ese malo Excelente Amigos Nuevamente Salta Quintanilla Buena Recepción Se preparan Jordan Con el centro Corto Quintanilla Nuevamente Bien Bien Soltada Amigos Jordan Está jugando El físico Eso Punto Más Para Jordan Tuqui Al servicio Al servicio De saque La receta Huesos Mojigato La alza Se eleva Quintanilla Y Recupera El cambio Cero Al dos Nos encontramos Mojigato Al servicio De saque Se eleva Excelente Recepción De parte De huesos Cambio Para Jordan A la batida Timmy De línea A línea Le descontrolan A huesos Salta Quintanilla Bien Descabezado Se prepara Don Mojigato Al servicio De saque Bate Cero Recibe Dos Tuqui La alza Excelente Cruzada Por parte De Jordan No se puede Monta La puerta Excelente Recepción De huesos Se eleva Bien cruzada Por parte De quitanilla Excelente Se prepara Jordan Se eleva Bien cruzada Por parte De Jordan Excelente Recepción Amigos Esta puerta Pueda La piedra Creo Alguna No la puede Controlar Tuqui Excelente Recepción De Mojigato Se prepara Nuevamente Quintanilla Bien cruzada Punto Para Quintanilla Excelente Recepción Se prepara Nuevamente Se eleva Con el centro Corto Jordan Excelente Recepción De Mojigato Se prepara Quintanilla Se eleva Cambio Y cambio Huesos Al servicio De saque La receta Timmy La alza Toqui Se eleva Jordan No la puede Controlar Huesos Cambio Y cambio En este segundo Quince Excelente Recepción Se prepara Nuevamente Se eleva Cambio Para Quintanilla Y tenemos Unas interferencias Aquí En la cancha Si quieren Colar A la cancha Amigos Está Super llena Se eleva Quintanilla Buena recepción Nuevamente Se eleva Huesos Está en el centro Largo Salta Quintanilla Punto Más Para Quintanilla Y Batedor Recibe Dos Toqui La alza Se eleva Jordan Excelente Recepción Por parte De Quintanilla Se le encuentra Toqui Con raqueta Timmy Solo La pasa Con raqueta Nuevamente Salta Quintanilla Se eleva Jordan Excelente Recepción La alza Segundeada Por parte De Huesos Y le sorprendieron Punto Más Para Quintanilla Y bate Tres Recibe Dos Excelente Batida Por parte De Huesos Se eleva Jordan Con el centro Largo Quintanilla Que bien El servicio Parte De Mojigato Nuevamente Salta Mala bola De Jordan Punto Más Para Quintanilla Para Quintanilla Huesos Al servicio De saque Bate Cuatro Recibe Dos La alza Tuqui Se eleva No la puede Controlar Huesos Cambio Para Jordan Jordan Tenemos Al servicio De saque La receca Se prepara Nuevamente Buena recepción Se eleva Jordan Huesos Se le encuentra Bien servida Con esas Diemas Que bien El servicio Por parte De Mojigato Recuperan El cambio La receca Se prepara Nuevamente Excelente Recepción Por parte De Huesos Salta Quintanilla Chiquibomba Para Jordan Cambio Para Jordan Excelente Batida Por parte De Timmy Tuqui La alza Se eleva Buena recepción De Mojigato Se eleva Quintanilla Con raqueta Timmy Nuevamente Jordan Buena defensa De Mojigato Un regalo Más Para Jordan Arriesga La batida Timmy Se va Mala bola Cambio Para Quintanilla Huesos Al servicio De saque Buena recepción Excelente Topada Por parte De Mojigato Se eleva Quintanilla Dice Y se queda En la red Lamentablemente Regala El cambio Timmy Al servicio De saque Excelente Recepción De huesos Bien Batido Amigo Le descontrola Punto Para Jordan De parte De Timmy De Timmy De Timmy Y bate 4 Recibe 4 Alza Mojigato Con el descabece Quintanilla Y bate 4 4 Al 4 Excelente Puesta Por parte De Jordan Excelente Cruzada De Quintanilla Recupera El cambio La recepta Timmy Se prepara Jordan Excelente Recepción De Mojigato salta Quintanilla Cortita la deja para Jordan Una oportunidad más para Quintanilla Punto más para Quintanilla Y bate 5 recibe 4 La alza Tuki se eleva a Jordan Con el centro largo Choque en el trío de Quintanilla Cambio para Jordan Excelente recepción de huesos Se eleva a Quintanilla Con el centro corto cambio y cambio A la batida tenemos a Huesos Buena recepción No vale la pasada por parte de Jordan Excelente batida de huesos Le descontrola al trío de Jordan Nuevamente se prepara Huesos a la batida Bate 6 recibe 4 Y arriesga la batida Se queda en la red Al bate tenemos al Tuki Arriesga la batida Se va mal la bola Se eleva Jordan Excelente recepción de Mojigato Salta Quintanilla Tuki se le encuentra ese centro corto Salta Jordan Excelente descabezada Buena bola El domingo te mandaron a hacer de guardia Tuki a la batida Con el descabezada Recepta Mojigato Con el centro corto Timmy Salta Jordan Con el centro largo Se acerca 5 al 6 Nos encontramos El bate 5 recibe 6 La alza huesos Se eleva Con la corta Quintanilla Y bate 5 recibe 6 Y arriesga la batida Mojigato Y se va mal la bola Bate 5 al 6 Arriesga la batida Mojigato amigo Se eleva Quintanilla Con el centro largo Buena bola Cambio y cambio Con uno adelante Se encuentra Quintanilla La alza Tuki Se eleva Yorra Excelente Restricción De Mojigato Tuki también Se la encuentra Cortita La deja Y buena bola Le sorprenden Al trío De Quintanilla Al bate Tuquilar Recepta huesos La sirve Mojigato Se eleva Excelente Descabezada De Quintanilla Puestas 2 amigos No saben ni que juegan Minuto técnico Por parte del trío De Quintanilla Y finalizamos El minuto técnico Bate 6 recibe 5 Se prepara Jordan Se eleva Excelente Restricción De Quintanilla Bien cruzada Mala bola Por parte de Quintanilla Tuki Al servicio De saque La recepta Huesos De excelente Batida De línea A línea Salta Quintanilla No la puede Controlar Tuki Bate 6 Recibe 5 La recepta Tuki Jordan Con el centro Largo No la puede Defender Huesos Tuki Se prepara Al servicio De saque Pero no hay No hay bola salida Si o que Que no hay bola salida No hay bola salida Se perdió Hace 10 años Atrás Pero Regresó Regresó Minay Cambio para Jordan Cambio y cambio Se prepara Timmy Al servicio De saque Vamos a ver Que tal Le resulte Esta jugadita Al trío De Jordan La sirve Salta Quintanilla Excelente Timmy Se la encuentra En descabece Jordan Con el centro Corto Mojigato Buena Respuesta Por parte De Quintanilla Huesos La bate Amigo La recepta Tuki Vamos a ver Cómo reacciona Jordan Con el centro Largo Buena bola Ellos ganchan A la cancha No acá arriba El domingo El único Que ganchas No No me diste La sirve Tuki Amigos Todavía no finaliza Se la encuentra Huesos Que bien Amigos Mojigato La chequea Y la chiquibomba Nuevamente Para Jordan Buena recepción Amigos Se eleva Mojigato No vale La pasada De Mojigato Sentencia Germán Petizzo El juez central De este partido Y el juez De línea Tenemos A Concha Buena recepción Por parte De huesos Se eleva Quintanilla Con raqueta Timmy Timmy Bola pasada Bien salvada Amigos Continúa el juego Tuki está en la esquina Huesos Está pilas En la pasada Nuevamente Se eleva Quintanilla Bien chequeado Y recupera El cambio Buena recepción De Timmy Se prepara Jordan Excelente recepción Se eleva Quintanilla La defiende Nuevamente Jordan Mojigato Está en la bombeada Salta Quintanilla Mando en red Y bajada Por parte De Quintanilla Le recuerdo Que están jugando Solo coloque La recepta Huesos Mojigato La alza Se eleva Quintanilla No la puede Dominar Jordan En cambio Para Quintanilla Huesos Al servicio De saque La recepta Timmy La alza Tuki Huesos Se encuentra Ese centro Largo Se eleva Quintanilla Bien cruzada Por parte De Quintanilla Huesos Al servicio De saque Bate Siete Recibe Cinco Tuki La alza Jordan En el centro Corto Le sorprende A Mojigato La recepta Mojigato Se prepara Quintanilla Buena Recepción Por parte De Timmy Se eleva Buena Defensa Por parte De Mojigato Se eleva Tuki Con brazo Izquierdo Jordan En el descabece Buena bola Bate Se Recibe Siete La alza Huesos Se eleva Excelente Recepción Por parte De Timmy Salta Jordan Se le encuentra Huesos Amigos Que gran jugador Una oportunidad Más Para Jordan Buena defensa Por parte De Mojigato Bola Pasada Para Timmy Nuevamente Se eleva Jordan Con el centro Corto Quintanilla Bien Puesta Por parte De Quintanilla No jodas Vos Buena Recepción De Mojigato Amigos La receta Se eleva Chiquibomba Para Jordan Continúa El juego Se queda En la red Lamentablemente Punto Más Para Quintanilla Bate Ocho Recibe Seis Tuki La alza Se eleva Jordan Excelente Soltada Le sorprendieron A Quintanilla Excelente Recepción Por parte De Huesos Se eleva Bien Cruzada De Quintanilla La receta Tuki Se eleva Jordan Excelente Centro Largo Cambio Y cambio Huesos La alza Se eleva Quintanilla Excelente Recepción De Timmy Nuevamente Jordan Cortita Para Mojigato Nuevamente La receta Timmy Buena defensa Buena defensa Por parte De Mojigato Jordan Con brazo Derecho La alza Tuki Con el centro Corto Para las Tres Marías Se prepara Se prepara Tuki Al servicio De Sake Bate 7 Recibe 8 La alza Huesos Excelente De Recepción De Recepción Por parte De Timmy Mala bola Por parte De Jordan Se prepara Huesos Al servicio De Sake Lo coloque Donde han visto Un ganchador Que pega Acá arriba Se eleva Jordan Excelente Centro largo Mala bola Por parte De Jordan Punto Más Para Quintanilla Y nos encontramos 9 Y recupera El cambio Jordan Se prepara Tuki Al servicio De Sake Bate 7 Recibe 9 Mala parado Mojigato Le toca Rematar La deja Cortita Para Timmy Nuevamente Se eleva Jordan Excelente Soltada 8 Al 9 Amigos 1 2 1 2 Nos encontramos En este Segundo 15 Excelente Recepción De Huesos Se eleva Quintanilla Bien cruzada Le sorprendieron A Timmy Huesos La receta Tuki Se prepara Jordan La chequea Excelente Recepción No la puede defender Cambio Para Jordan Excelente Recepción De Huesos La alza Mojigato Salta Quintanilla La defiende Solo la pasa Con raqueta Jordan Nuevamente Quintanilla Y Buena Y buena pasada Amigos Se la encuentra Salta Jordan Buena defensa Por parte De Quintanilla Se eleva Con el centro Largo Jordan Nuevamente Bien botada Por parte De Mojigato La pasa Huesos Para Timmy Al servicio Tuki Vamos a ver Si logra Rematar Buena defensa Se ayuda Con la red Amigos Bien pasada Por parte De Mojigato Nuevamente Jordan Paradito Se encuentra Una soltada Huesos La ponen Chiquibomba Nuevamente Para Jordan Y se ponen Picantes Las cosas Ay Tengo que salvar A esta cámara Y acabaron De empatar En este segundo Quince Nos encontramos Nueve Al nueve Estaban pidiendo Cinco puntos Más Vamos a ver Si la remonta Buena recepción De Quintanilla Continuamos Con este segundo Y recupera El cambio Quintanilla Mojigato Al servicio De saque La receta Timmy Vamos a ver Que sucede Nueve Al nueve Nos encontramos Excelente Recepción Solo con Raqueta Nuevamente Salta Jordan No la puede Controlar Amigos Sale Esa bola Defectuosa Por parte De huesos Por si acaso Bate nueve Recibe nueve La alza Mojigato Se eleva No la puede Controlar Timmy Cambio Y cambio Tenemos Tenemos a huesos Al servicio Al servicio De saque Llego Llego Todavía No se ubican En la cancha Bate nueve Recibe nueve Tuqui La alza La alza Se eleva Quintanilla Con el centro Corto Diez Al nueve Punto Más Para Quintanilla Bate diez Recibe nueve Tuqui La alza Excelente recepción Amigos La alza Salta Quintanilla Y la deja Cortita Le sorprendieron Al trío De Jordan La receta Tuqui Se prepara Jordan Nueve Al diez Nos encontramos La recibe Se eleva Quintanilla No la puede Controlar Tuqui Cambio Para Quintanilla Cambio Y cambio Para Jordan Y continuamos Nueve Al diez Salta Quintanilla Con el centro Largo Buena bola Se encuentra Realizando La jugada Huesos Y Mojigato Se encuentra Al bate La recibe Tumi Salta Jordan Con el centro Largo Buena bola La jugada Excelente Segundeada Por parte De Tim Y nuevamente Salta Quintanilla Bien salvada De Jordan Excelente Botada Una oportunidad Más Para Quintanilla Buena defensa La logra salvar Amigos Solo la pasa Con raqueta Y continuamos Con el juego Se pone picante Las cosas Aquí En la esquina Del sabor Buena recepción Nuevamente Quintanilla Buena defensa Amigos Raqueteada Por parte De Tim Se queda En la red Quintanilla No puede hacer Punto Más Para Jordan Acabaron De empatar 10 Al 10 Y bate Die Recibe 10 Mojigato El servicio De saque Se eleva Quintanilla Bien soltada La logra salvar Una oportunidad Más Para Quintanilla Buena defensa La alza Tuki Se eleva Jordan Excelente Punto Más Para Jordan Acaba de remontar En este segundo 15 Bate 11 Recibe 10 1 Para ganar 1 Para empatar Vamos a ver Que sucede En este segundo 15 Excelente Botada Por parte De Tuki Se eleva Timmy Huesos Está en la esquina De las almas Se eleva Buena defensa Salta Jordan Se le encuentra Mojigato Y continuamos Con el juego Se le encuentra Con Raqueta Salta Jordan Excelente Descabezada Y acaba De ganar La victoria Jordan Si amigos Si Gracias Por estar Presente En este Gran Partido De Coavoli Donde La victoria Se le acabó De llevar El negrito Del sur Jordan Gracias Gracias No te olvides De dejarme Esos likes Y suscribirte A mi canal Nos encontramos En casa llena Aquí En la esquina Del sabor Transmitiéndoles De Coavoli Solanda SB Amén